Yo la vi, que se venía en falsa escuadra, se ladeaba, se ladeaba, por el borde del fangal. Pobre mina, que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillo, el aljibre y el parrá. Alguien tiró la banana, que ella pisó sin querer, y justito cuando vi que se venía, ya de cubito dorsal, me la agarré. Fui un jil, porque creí que allí inventé el olor, un jil, que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo aquí, cuando presumo que salve el amor, y aquel día fue, quien a trompadas me rompió las penas. Ya ven, volví a la mujer de vivir, tirada. Caray, si al menos me engrupiera, de que la he salvado. Eso dijo el cuchifay, mientras la cosa retozaba, retozaba, ya perdida en el fangal. Y él chupaba una ginebra desastrosa, entre curdas y malandras, en la mesa de aquel bar. Si alguien tiró la banana, el que era un jil, la empujó, y justito cuando vio que se venía, ya de cubito dorsal, se le prendió. Fui un jil, porque creí que allí inventé el olor, un jil, que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo aquí, cuando presumo que salve el amor, y aquel día fue, quien a trompadas me rompió las penas. Y ya ven, volví a la mujer de vivir, tirada. Caray, si al menos me engrupiera, de que la he salvado.